Muchísimas gracias y muy amables por estar aquí, les agradecería que se suscriban, hoy tenemos Speed Family capítulo 7 El capítulo comienza con Loya analizando todo lo que ha sucedido hasta ahora y que se deben esforzar más para poder conseguir la misión Hay que recordar que Angel le golpeó a Damian en la cara en el capítulo anterior y que fue una clave fundamental para la misión Después ella llega a la escuela y Loya le aconseja que se disculpe con Damian Angel se encuentra con Vicky y le va a pedir perdón a Damian pero ella no la deja Loya estaba espiando y se lo ve muy enojado Después en el salón de clase se da cuenta que están todos hablando mal de ella, en un momento se queda dormida, se despierta y decide ir a pedirle perdón a Damian Pero Vicky le dice o le aconseja que no debería hacerlo y Loya que estaba vestido de conserje se vuelve a calentar En la hora del almuerzo Damian llega con sus amigos Anja está dispuesta a disculparse pero Vicky otra vez no la deja Loya está disfrazado de mesero y decide separar a Vicky Anja se pone nerviosa pero logra disculparse y se arrepiente de haberlo golpeado Damian se pone colorado, Damian empieza a sentir algo por ella pero es algo que nunca admitirá Por eso le dice que jamás la perdonará y sale corriendo A Loya se lo ve decepcionado porque el plan no funcionó Después estando en casa se ponen a estudiar Anja le lee la mente para tratar de saber la respuesta pero se cansa y se va corriendo a su cuarto Jor le dice a Loya que no debe ser tan duro con su hija y que ella lo único que quiere es que la pase bien en la escuela Loya analiza y piensa que puede ser un mejor padre Jor le comenta que tiene un hermano menor y que a pesar de todo él era más inteligente que ella Y que él le enseñó muchas cosas Por cierto el hermano se llama Yuri y le dice que Anja se pondría muy contenta si él la felicitará por las cosas que ella logra Él se pone pensativo, le agradece a su esposa y dicen que ambos pueden esforzarse más Y ser mejores padres Que ya habrá tiempo para la misión Va al cuarto de su hija y le dice que ya es hora de su programa favorito Ingresa y la encuentra dormida junto a los libros Después la acuesta Ahí terminaría el episodio pero en los créditos aparece el hermano de Jor Yuri y se sorprende al enterarse de que su hermana estaba casada Muchísimas gracias, suscríbanse, comenten, denle en like Hasta la próxima